Mire, apoyar, Alejandra no está haciendo las cosas individualmente, ella lo hace en representación del partido. Nosotros vamos a hacer lo correcto, Alejandra como ha hecho en su vida, va a hacer lo correcto. No nos vamos a dejar tironear por un sector o por el otro, ni nos vamos a enganchar con Tito en voltearlo al intendente, ni nos vamos a enganchar con el intendente en impedir que Tito y los concejales que han sido electos asuman. Los que han sido electos tienen que asumir, tiene que normalizarse el funcionamiento del consejo. Ya se han elegido autoridades, para nosotros la primera sesión es válida porque es la que ha asumido Alejandra. Hay que ver la cuestión judicial, eso lo tendrán que ver obviamente los abogados, pero nosotros le pedimos a las partes que dejen de pelearse, le pedimos tanto al intendente como a Tito que bajen un poco los decibeles y hay que pensar en la gente. Nosotros queremos que funcione el consejo, como decimos. Nosotros vamos a garantizar estabilidad institucional, el voto de Alejandra podría servir para un juicio político y para que caiga el intendente. Nosotros no lo vamos a hacer, nosotros no vamos a jugar la inestabilidad institucional en la quiaca, como que tampoco vamos a jugar el juego que por ahí plantean sectores desde la intendencia de que no asuman los otros concejales. Los que han sido elegidos por el pueblo nos gustan o no nos gustan. A mí Tito puede gustarme mucho más, menos, no sé, es de otro partido, piensa diferente, pero ha sido elegido por el pueblo y tienen que hacerse cargo en el municipio. Y me parece que habiendo sido elegido un presidente del partido, del intendente, está bien que las cosas sigan así, el tema es que funcione, que se incorporen los otros dos concejales que han sido mal suspendidos. Nosotros siempre lo dijimos a eso, los dos restantes concejales tienen que hacerse cargo y tiene que integrarse el Consejo Liberante y a mí me parece que en todo caso tienen que hablar porque este es un problema del peronismo, tienen que hablar entre ellos, dejarse de macanear y gobernar para la gente. Nosotros tenemos una sola representante que es una voz opositora y nosotros queremos que esté la banca, que funcione el Consejo Liberante y que las cosas se normalicen. Senador, ¿te ocupa en que la justicia ahora está demorando en resolver justamente el tema del Consejo Liberante? Mire, puede ser, pero no es culpa de la justicia, es culpa de la política porque en definitiva le terminamos tirando al Superior Tribunal de Justicia siempre problemas que son de la política, falta de acuerdo de nosotros, de los políticos en todo caso, entonces la responsabilidad primero está allí. Yo creo que tendrían que hablar Tito y el Intendente por lo menos y definir una convocatoria a una reunión del Consejo y ya incorporar a todo el mundo, por lo menos reparar la incorporación de los dos que han sido mal suspendidos y luego producir la incorporación de Tito que tampoco ha asumido, ¿no es cierto? Y que ha sido elegido por el pueblo también. Y esto, vuelvo a reiterar, nosotros no queremos alterar la estabilidad institucional, queremos que el Intendente llegue hasta el fin de su mandato, como queremos que lo haga la Presidenta de los argentinos, como queremos que hagan los gobernadores, nosotros... Para eso están las elecciones, nosotros en la elección del año que viene les queremos ganar y eso es lo que da legitimidad y nosotros queremos cambios legítimos, no ilegítimos.